Estamos de vuelta en la cocina, listos para complementar nuestro brunch del día de hoy con un delicioso cóctel que nos puede faltar. Y vamos a hacer un minty strawberry. Este es un cóctel a base de fresas, alrededor de una taza de fresas congeladas, media taza de menta fresca y un cuarto taza de azúcar para bajar un poco la intensidad del vodka. Con todos los ingredientes que Ani nos mostró, ahorita mismo solamente es mezclarlo a tu gusto. Lo que tenemos todo adentro, procedemos a presionar con los hielos que tenemos adentro un poco, no mucho. Y le vamos a agregar vodka, esto es al gusto. Lo último es agregar el club soda, que es lo que le va a dar esa parte refrescante por las burbujas que tiene. Revolvemos. Vamos a servirlo. Con un cóctel en mano les invito a todos a celebrar la comida de una manera diferente, como lo hicimos hoy con un brunch, que es la unión entre un desayuno y un almuerzo. Como hicimos nosotros, Ani hizo el primer plato y yo hice el segundo. Al igual lo puedes hacer en tu casa, con tu novio, tu novia, tu padre y celebrar la comida de una manera diferente. Bueno Jorge, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de la comida de hoy, tanto como yo disfruté la compañía de Jorge aquí en mi cocina. Y los invito a que visiten el Facebook de Ellas y Tú, donde pueden encontrar las recetas de lo que hemos preparado el día de hoy. Yo soy Ani Paz y los espero el próximo domingo aquí en la cocina de Ellas y Tú. ¡Suscríbete al canal!